Compa Raúl Me ofrecen cinco millones de no gasto en fiesta Artistas de los mejores son los que me alegran Soy parte de tres elabones, traigo bandera Me presento el chapito Isidro de la Mochomera Saluda al señor de la letra, hasta el músico se le respetaba Diraguá, hoy es su tierra Número nueve del zodiaco, hoy va pa'l viejo sagitario Los que hacen fuerte la cadena Desparramados por los ranchos de cunas de villas Cada una con su comandante jefe de cuadrilla Aunque ya no estamos en guerra, cuido la tierrita Si el gobierno se pone cerco, los comandos brincan Al frente la es doble rodado, con los tostones empotrados Y el chapo Isidro coordinando Ahora todo está más calmado Nos enfocamos en trabajo En el producto colombiano Bueno mambo compa No hay detalles viejos Arriba whatsapp, arriba los moches Dale la compa Raúl Y así está asomando diciembre A ver quién organiza La posada pa' la plebada que está en la camisa Recuerda todo mi vida en vida en la voz del artista Y son siendo los pistoleros que entran a la rifa Que si hay con que lo he demostrado Si hay amistad le doy mi mano Sé que charmear Para eso estamos El traidor está sentenciado A la lealtad siempre premiado Soy el chapo Isidro mentado Cuando el personaje pesa Hay buen corrido Y a ustedes nobran las dañas Pa' escribir un libro Con un riflon en el pecho Comenzó el amigo Con los hermanos Beltrán Leyva Siempre estuvo al tiro Se ganó el título en la mafia En la escuela de botas blancas Rayo Cricón En caravana No es porque a mí me gusta el pleito Yo simplemente me defiendo Pa' agarrarme No está pelada Soy guerrero Sinaloense Cien por ciento Guasa vence Cuando quiera Yo si los topo de frente Ahí quedamos con este corridón Pariente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!